bueno peña pues salgo ahora de casa y vaya día nos espera hoy va a ser cargadito de emociones por un lado tenemos la sesión de cortos de animación un par de películas entre ellas para disquil y aparte hoy es el zombie walk y voy a intentar conseguir un pase para ver si me disfrazan deseadme mucha suerte porque me ha tocado más qué pasa peña pues salgo ahora de la primera sesión de cortos de animación que se van a presentar a concurso y la verdad ha sido guapísimo he visto nueve piezas diferentes de todos los lugares del mundo francesas húngaras checas estadounidenses increíble y de todos los de todas las formas también he visto stop motion animación hecha por ordenador en dibujo y sabéis que es lo mejor de todo que las entradas también se venden al público y que son las entradas más baratas del festival y que valen solamente siete euros así que si vas a estar por aquí te lo aconsejo muchísimo es uno de los mejores planes que puedes tener y bueno peña paro ya porque me voy a marchar corriendo y de hecho voy a empezar a correr ya porque sabéis a dónde me marcho me voy a ir al zombie walk y esperad que se me acaba de caer pues sabéis que es esto esto es el pase para que me puedan disfrazar así que la próxima vez que me vais a ver igual ya no soy ni el mismo y estoy y estoy zombificado peña nos vemos bueno peña aquí estoy caminando hacia el zombie walk para que me disfracen veamos que hacen conmigo qué pasa peña pues acabáis de ver aquí el trabajo de los maquilladores yo soy de los próximos y bueno peña esto que estáis viendo aquí ahora mismo es la cola de aspirantes a zombies que todavía están sin maquillar y que van antes que yo que yo creí que iba a ser el próximo pero parece que me va a tocar esperar un rato ahí lo tenéis peña todo esto son los que faltan antes que yo son las 3 de la tarde y hasta las 7 van a seguir maquillando pues ya estoy por fin he tenido que pasar dos horas y media en la cola y ya tengo el pasecito y estoy a punto de maquillar ah Música Aquí me tenéis, Peña, ya estoy zombificado perdido. Eso sí te ha dejado zombificado perdido. ¿Qué pasa, Peña? Ya estoy zombificado. ¿Qué pasa, Peña? Aquí me tenéis, zombificado perdido. Vaya puta mierda. ¿Habéis visto, Peña? Ahora ya sí, estoy zombificado perdido. Y me trabo, ¿cómo tengo que decir? Aquí me tenéis. Después de más de dos horas de cola, ya estoy zombificado perdido. Uuuh, Peña, ¿qué pasa? Pues voy ahí con toda la prisa del mundo porque el zombie walk empezó a eso de las 8 de la tarde y yo me he entretenido montándoos el vídeo de ayer y enviándoslo. Así que ha sido totalmente imposible que esté ahí a tiempo. Así que voy con prisa, como todo el festival, Peña, como todo el festival. Y bueno, se me olvidaba deciroslo, pero salgo de verme Guns Akimbo y me ha parecido una película bastante, bastante peculiar. Es una mezcla de comedia, de acción, con el tema de las redes sociales y el internet. Y bastante violenta y agresiva. Además tiene un muy buen ritmo. Seguramente esa película acabe haciéndose famosa. Y nada, Peña, esa puede ser una de las buenas recomendaciones de aquí, del Festival de Sitges. Bienvenido. ¡Uy, Peña! Pues aquí estoy otra vez, como os decía, a la puta carrera. A punto de llegar ya por fin a Zombie Walk y de poder enseñaros un poco unas imágenes de todo esto. Así que vamos para allá a ver qué os parece todo el chiringuito este que tienen aquí montado. ¿Recordáis que os he dicho que marchaba pitando para el Zombie Walk, que si no, no me daba tiempo? Pues al final he llegado todo justo a los últimos 100 metros, así que tampoco he conseguido muchísimas imágenes del tema. Y por eso he pensado que lo que os voy a contar a cambio de mostraros la experiencia es un poco cómo ha sido para mí esa historia. Pues a ver, lo primero es que para ir al Zombie Walk toca madrugar, porque hay mucha gente que va a las sesiones golfas estas a los maratones y los maratones terminan a las 7 de la mañana, así que terminan y directos a hacer cola. Entonces, si no madrugas, no. Así que sobre las 8 o las 9 de la mañana ya hay que estar por ahí. Segundo, hasta las 12 no reparten los tickets y solo reparten 350. Así que hay que andarse al loro. Eso sí, no maquillan a 350 personas, maquillan a 500. Pero la organización da por hecho que unos 150 se van a colar. Porque España es así. Entonces, solo reparten 350 tickets. Yo estaba al principio de la lista, o sea, al principio de esa cola, y me ha tocado el número 190 y tantos. Así que, chungo pescado. Siguiente paso. Pues después de hacer esa cola, hay otra cola diferente, que es para que te maquillen. Hay una cola para coger número y otra cola para que te maquillen. Pues para que te maquillen, la gente va directamente, según coge el número, pues ya se pone directamente la otra cola. Yo no lo he hecho así, yo me he marchado a ver la sesión de cortos y eso ha sido un error. ¿Por qué? Porque cuando he salido a las 3 de la tarde me he ido a hacer cola y eso era un infierno. Así que hasta las 6 menos 10 no he conseguido que me maquillasen. Y eso es un ratito, ¿eh? Eso es un rato largo. Tres horas de cola. Y después de eso, otro error que he cometido es cogerme una película a las 6. Y cuando he salido a las 8, tenía pendiente de subir el vídeo, me he entretenido haciendo la carátula, toda esta historia. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que eso, que he llegado al Zombie Ball al final a las 9 y 5, 9 y 10 y ha terminado a las 9 y media. Y nada, Peña, pues esa es un poco la historia del Zombie Ball, bueno, de mi experiencia con el Zombie Ball. ¿Qué pasa, Peña? Pues nada, salgo de Paradise Hills, que me la acabo de ver y que la estrenaron ayer, por cierto. Y hablando con la gente, pues me había comentado que era como un poquito comercial y tal. Y yo cuando he ido a verla, pues no tenía muchísimas esperanzas. Pero ¿sabéis qué? Que la verdad es que ha cumplido. Y me ha parecido una película que es arriesgada y que intenta transgredir en algunos estereotipos míticos de los que están ahora con el tema del feminismo, sobre todo. ¿Qué os puedo contar de ella? Que es una cinta que se parece bastante a la isla del Doctor Moró, o del Doctor Moró, como se diga. Ya que nos cuenta la historia de una chica que se queda encerrada en una isla en contra de sus deseos y que intentan hacerle una especie de lavado de cabeza para tener una vida convencional, teniendo un marido y ya sabéis, lo de siempre. Y una cosa que se me había olvidado contaros, Peña, que con tanta carrera y con tanto estrés de estar haciendo mil cosas a la vez, pues se me ha olvidado reservar un sitio donde dormir. ¡Ay! Así que lo que hemos decidido mi hermano y yo, que está aquí metido también en este fregado, es pasarnos toda la noche viendo películas en un maratón de estos. Así que hemos elegido Tramontana. ¿Qué digo? Hemos elegido mejor que Tramontana. Hemos elegido la sala principal, Auditori, que es la que es más cómoda de todas. Y pues ahí vamos a pasarnos la noche viendo películas. La noche del terror zombie. Así que eso es lo que toca Peña.